Hola, soy Lucho, la gente trabaja por ahí, Lloriano, Filofapa, 100 años y Lloriano, con el permiso de un primer lugar de esta bombón y otra bombón, con el permiso de un primero, y ya la 10, y estoy con la 10 de la historia. Ahora, ahora, a ver, 5 o menos se empieza a enseñar. Ahora 5 o 5, mucha buena, tema. La preparación que es bastante buena, creo, por día de hoy, y bueno, para nosotros, Marcos, copiamos la espera por 10 metros, va a volver a trabajar a 10 y 12, igualmente. Bueno, chau, Marcos, un abrazo de su picoteña, que pasa el cambio de tiempo, saludarles por el final. Y en el camino tuyo. Gracias. Sí, cómo no, gracias, Lloriano. Sí, realmente, la preparación hay que nos ayudó mucho, ¿no? Se nos decía, podemos detenir cuántos elementos a quienes quieren, o sea, no, esta es la preparación, no se escuchamos nunca. Seguro es que la antena directiva seguro tiene más ganancia que una vertical, bueno, vamos a la propia, esta densidad, realmente, estamos ahí hablando como que estamos a cualquier 30, 40 kilómetros, ¿no? y así que nos encontramos más o menos a 13, 14 mil kilómetros en distancia. Un abrazo, Marquito, acuérdate mucho. Puede tener un buen final del primero de mayo y una buena continuación de semana. Cayetan, bendiga, Marcos, 5 de copano, 110, Primo, Vigilara, de 1, 2, 4, Elía, Venecia. Chao, Marcos, un abrazo, mi amigo. Bredico, Bredico, si me copio. ...24 y al amigo Doriano, si lo paso a 128, muchas gracias para ti, Elía, y nuevamente para el amigo Doriano por haberse hecho presente y, bueno, esperando ahí que tengan un feliz día, ahora, no, ya me imagino que el día de mañana, o dentro de un poco, bueno, feliz de estar cada uno a la mejora, por el nuevo año. ...36 y, por el tiempo, con tanto suceso, el feriado por entidades, por el tiempo, eh, más de 100, la gente, 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 es 36, gracias por haber atendido el texto, el presidente, la gente, la gente, la gente, el primero, y, a radio, 124, en el día, 5 de costano, 110, la gente, la gente, la gente, la gente. Gracias a tu persona, Marcos, muy entiende, nos escuchamos pronto. Cuérdate mucho, Chico, Marquito. Marquito, Marquito, se me copia. No, mira. Hasta luego, Mariano. Gracias por haberse, te presentes en la Iglesia. Ahora, simplemente, me dio una pregunta. ¿Cómo es la temperatura de pés de suelo? Porque, nosotras vamos a ver, por los hijos de, de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, por acá, lo más parecido, o, como el verano, tenemos lluvia, tenemos más parecido, lo más parecido, también. O, ¿Cómo? 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 Parejco, parejco si me copia. Ah, vale, vale, copiado. Ok, muchas gracias por la mente, y la próxima. Chau, algo, luego. Braco, braco, si me copia, me copia. vea brico, brico, a ver si me viene copiando vea brico, brico, a ver si me viene copiando Hola Polonia, ¿tú me quieres ver? Vengo un break, break, a ver que me viene copiando, que me viene copiando por aquí A ver aquí, 30 Romeo Mike 007 desde el sureste de España, la 30 división Y a ver, ¿me vienen copiando a alguien? Venga, CQ, CQ, aquí 30 Romeo Mike 007 desde el sureste de España, la 30 división QRZ Venga, CQ, CQ, aquí 30 Romeo Mike 007 desde el sureste de España, la 30 división QRZ Venga, si bien, 3 reservationes, ¿verdad? ¿En serio? Venga, ya está preparado Venga, rechiciendo, primero ¿verdad? ¿En serio, bote? ¿Vofía 90? Chico, pero ya está preparado ¿No? el vehículo, vehículo, si alguien me bloquea el vehículo, si alguien me bloquea el vehículo, si alguien me bloquea el vehículo, si alguien me bloquea Venga, CQ, CQ, aquí 30 Romeo Mike 007, desde el suroeste de España, la 30 división, quien me venga copiando, que se pase a la frecuencia 27.575, repito, 27.575. Venga, a ver, aquí 30 Romeo Mike 007, desde el suroeste de España, la 30 división, QRZ. Venga, CQ, CQ, aquí 30 Romeo Mike. 07, desde el suroeste de España, la 30 división, QRZ. Venga, CQ, 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 CQ. Venga, CQ, 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 CQ. Venga, CQ, 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 CQ.